Escribiendo la canción más triste, la más difícil, la que hasta así cojo el boli y noto que este se resiste El corazón golpea el pecho, tan fuerte que lo enviste, siempre que recuerda que no estás y que te fuiste La ansiedad no hizo caso de mi carta, ahora está con depresión moviendo hilos en mi contra Habla con insomnio pa' que recuerde tu falta y amenazan a felicidad para que ésta se esconda Soy la consecuencia de lo mal que lo hice, de las veces que fallé y de no cerrar mis cicatrices De que nuestro cuento no acabara con perdices por no haber parado a tiempo lo que nos hacía infelices ¿Qué queda si se cierra el telón? Solo el atrezo y el recuerdo de un tiempo mejor Una herida que se cura con los años pero sigue haciendo daño si fue sincero el amor Y yo, escalando de camino al cielo, gritándole tu nombre al viento, intentando derretir el hielo, buscándote en la noche pero estás tan lejos Nunca supe mentir, uno de mis defectos, tengo millones pero aquí nadie es perfecto, te juro que siempre busco hacer lo correcto Lucho por mejorar en cada uno de mis aspectos, pero hay días que me cuesta respirar, sigo esperando esa calma tras la tempestad ¿Dónde está contestad? Sigo aquí a la espera ya que nadie ya me espera, salvo esta soledad El amor que te aconsejo que valores es el propio porque nadie va a quererte por ti cuando estés solo Tengo el corazón congelado como los polos deseando descongelarlo pa' que crezcan los gladiolos En el jardín de mi vida ya llegó el otoño y las flores se han secado por tu ausencia Yo que mataba por ti si tú me lo pedías y ahora lo que me está matando es tu indiferencia ¿Qué decías? Que lo nuestro era incomparable, que no me quieres porque soy un inestable Yo no te olvido porque eres inolvidable y yo sé que tú tampoco aunque seamos incompatibles Pero juntos invencibles lo sabes y yo lo sé, fuiste lo único en lo que he tenido fe El agua que calmaba mis momentos de sed se ha convertido en oasis desde el día en que te fallé Desde el día en que te fallé Desde el día en que te fallé Suce Escalando de camino al cielo Gritándole tu nombre al viento Intentando derretir el hielo Buscándote en la noche pero estás tan lejos Escalando de camino al cielo Gritándole tu nombre al viento Intentando derretir el hielo Buscándote en la noche pero estás tan lejos ¿Qué te emphasizes? ¿Qué te dice? Gracias.